Si no tienes como sorprender a tus invitados, prepara esta deliciosa bebida y solo necesitarás dos ingredientes principales, te enseñaré a preparar paso a paso, bienvenidos a recetas de Adela, comencemos. Para comenzar necesitaremos media taza de avena, este agregamos en un recipiente mediano, agregamos agua lo suficiente para poder remojar. Mezclamos continuamente hasta que la avena se integre por completo con el agua. Chicos, esto dejaremos remojando por unos 10 minutos, pero para dejar en remojo antes cubrimos con una bolsa, si no tienes con un trapo. Reservamos por unos minutos mientras la avena se va remojando. Pasado los 10 minutos destapamos. Ahora pasamos por un colador en un recipiente mediano. Con la ayuda de una cuchara movemos y aplastamos continuamente para sacar todo el líquido que queda. Si llegaste hasta aquí, cuéntame desde qué país estás viendo esta deliciosa receta. Para así enviarte un saludo especial en el próximo video. Chicos, solo necesitaremos la fibra de la avena, el líquido descartamos. En un recipiente mediano agregaremos dos cucharadas de café instantáneo. Puedes usar cualquier café de tu preferencia, en mi caso usaré una llamada quirmá. Chicos, esta receta que estamos preparando te dejará con la boca abierta, porque es tan deliciosa que cuando lo prueben te pedirán una más. Ahora agregamos agua caliente media taza. Con la ayuda de una cuchara movemos constantemente hasta que se disuelva por completo el café. Ya disuelto reservamos por un momento. En una licuadora agregamos la fibra de la avena que reservamos hace un momento. También agregaremos media taza de leche entera. También el café que reservamos hace un momento. Por último agregamos azúcar blanca al gusto, en mi caso agregaré tres cucharadas. Tapamos y licuamos bien por un tiempo aproximado de tres minutos. Pasado este tiempo, les recomiendo agregar unos cubitos de hielo. Tapamos y volvemos a licuar por otros tres minutos. Listo, ya está nuestra receta súper deliciosa. Servimos en un vaso para decorar. Ahora para darle un toque especial y adornar nuestra receta, agregaremos crema de chantilly encima de la bebida, tal como lo estoy haciendo. También vamos a agregar chocolate derretido de esta manera. Por último agregamos bolitas de dulce, el que más te guste. Recuerden que esto es opcional, pero si le prefieres se verá mucho más presentable. Miren este es el resultado de nuestra receta de hoy, lo puedes colocar un sorbete y a disfrutar.